Rápido que puedes sin morderte el daño. Uno, dos, y tres. Entonces cuando yo le dije, bro, eso no es una tubería, es mi prima. ¡Qué guapo! Hermano, mola, ¿eh? Buena. Hola. No tienes pollo. No te la comes, pica, ¿eh? Uf, uf, a mí yo aún no aguanto mucho el picante. Si te la comes, te regalo algo, venga. ¿En serio? ¿Qué quieres? Mira, la dieta y... ¡Hostia! Tres latas de esas. ¿Sí? Ya aguanta el cinco minutos sin beber, te regalo las tres latas de jifuera. ¿Te das? ¿Te damos? Y te da igual. Ya. Guantes. Guantes son para que luego no te toquen los ojos porque pica, pica un poco. ¿Has dado? Mira, si ganas, te dicen que has sobrevivido. ¿Estás listo? No. Rip. Este es un rojo de patata. Ahí mete tú la mano, yo no me atrevo. Cinco minutos, ¿eh? Un poco el temporizador. Pero hay que mascar. Claro. Y tramarte. Te la metes y mascaras lo más rápido que puedes sin borrarte el largo. Uno, dos, y tres. ¿Ya? ¿Pro? Aguanta, aguanta el dos, eh. Mira, corta y luego a los cinco minutos. Un poco a minuto, que es un poco un minuto. Concéntrate, concéntrate que vienen los calores. ¿Qué pasa? 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 Mira, que vamos a por el primer minuto en tres, dos, uno, ya. Primer minuto. El pique es a los tres minutos. Lo he visto bailar. Para que baje. Casi dos minutos. Dos minutos ya. Llevamos dos minutitos. Ya tiene una lata. Ya tiene una lata. Piensa en cualquiera. Piensa en cualquiera. Sintestilo, que luego te pican. A los cuatro tienes la otra y a los cinco las tres. Esa es la primera lata que ha conseguido. Dos minutos y medio. Tres minutos. Tres minutos. Queda nada, eh. Queda nada, eh. Venga, un minuto más y tienes un calate. Ya estaríamos en el último. Cinco. Tres minutos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pasen una lata. Una latica. Te queda un minuto, un minuto. Se va a morir. Ya estás en el último, tío. No sé qué se me metió. Al menos esto no abre plancha, tío. Un minuto plancha de tren, no hay para suerte. Un minuto plancha de tren, no hay para suerte. Venga, cuarenta segundos queda. Cuarenta segundos. Estás sentadillas ahí para que baje. Sí, sí. Sentadillas. Treinta segundos, tío. Treinta segundos. Treinta. Es tuya la lata, tío. Es tuya. ¿Qué es la tita baja? ¿Qué te puedes beber? Veinte. A mí una bebida, un bobu de esos, algo de yogur. Quince segundos. Uno, pija, no púa. Leche. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Reto conseguido.